El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha sido reelegido con un 57% de los votos, según ha anunciado el Ministerio del Interior del país. Con el 99,7% de los votos escrutados, Rouhani ha obtenido 23,5 millones de votos en comparación con los 15,8 millones de su principal rival en las elecciones, el conservador Ibrahim Raisi. Su reelección da esperanzas de que se mantenga el acuerdo nuclear que alcanzó el gobierno de Rouhani con las potencias globales en 2015. Bajo este acuerdo, la mayoría de las sanciones internacionales fueron levantadas a cambio de que Irán detuviera su programa nuclear. Algunos iraníes de vertiente más liberal y reformista esperan una mayor libertad política en el país y mejores relaciones con el mundo exterior. También esperan que durante el segundo mandato de Rouhani continúen las reformas económicas.